Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Siguen reportando colapso en los hospitales de Cuba. El colapso en los hospitales de Cuba sigue siendo una realidad que afecta a la población cubana de a pie. Estamos esperando que se desocupe una cama para poder ingresar a mi abuelo y eso puede demorar. Todavía estamos en el cuerpo de guardia del hospital provincial Saturnino Lora, denuncia un internauta cubano. Piden ayuda para niña cubana enferma, abandonada por la potencia médica. La niña cubana de cuatro años tiene una tracheotomía y parálisis y su madre no tiene los recursos para su tratamiento. Qué descaro, canciller castrista dice que en Cuba no hay hambre ni pobreza extrema. El canciller castrista Bruno Rodríguez negó descaradamente ante la prensa estadounidense que en Cuba exista hambre y pobreza extrema. Aldo el aldeano barra el piso con Israel Rojas de mala fe con su nuevo rap Diablo con Alas. Aldo el aldeano estrenó un rap titulado Diablo con Alas con el cual liquidó al artista castrista Israel Rojas. El tema arremete en contra del vocero del régimen comunista a quien le canta sus cuatro verdades. Con su letra critica la posición del artista que defiende la dictadura que somete al pueblo cubano en hambre y miseria. Cubanos reaccionan indignados a precios en tiendas de ventas a plazos. Es una burla al pueblo. La apertura de estos establecimientos de venta a plazos comenzó a implementarse tras las protestas del 11 de julio en la isla como mecanismo para contentar a la población del país. Familia reclama en un hospital de Cuba se va a morir mi mamá por un manómetro. ¿Dónde está la potencia médica? Se me va a morir mi mamá por un manómetro. Dijo a través de un video Jesús Chacon López desde la institución hospitalaria. Cubano pierde 19.320 pesos al devolver un teléfono a Texas. Es muy triste e insultante. El hombre explicó que en Cuba se venden productos en moneda libre convertible, pero que el gobierno no vende dicha moneda, por lo que él tuvo que adquirirla en el mercado negro a razón de 70 pesos cubanos por un dólar. Cubano protesta con cartel en el pecho por las calles de Santa Clara. En redes sociales circula un video en el que se puede observar a un cubano protestando en las calles de Santa Clara con un cartel en el pecho. Centro Comercial Cuatro Caminos anuncia inauguración de supermercado en MLC. Cimex compartió numerosas fotografías del local, con estantes rebosados de alimentos que van desde paquetes de hamburguesas de pollo, confituras, bebidas, refrescos y papel sanitario, entre otros. El Ministerio de Salud Pública oculta gravedad de la pandemia para acelerar reapertura al turismo denuncian los cubanos. Ante la reapertura de las playas, gimnasios y el malecón en la capital cubana, habaneros dicen a Radio Televisión Martín que la ciudad sigue enfrentando un escenario muy complejo con la pandemia y cuestionan la legitimidad del bajón de los casos que reporta el Ministerio de Salud Pública. Abre tienda de venta a plazos en Pinal de Río con desorbitados precios. Los productos a la venta tienen desorbitados precios que superan el salario mínimo de 2.100 pesos. Muere sin oxígeno anciano en un hospital de Santiago de Cuba. El oxígeno apareció después de muerto. Se estuvo pidiendo el oxígeno desde anoche y dijeron que no se lo podían poner. Denunció el esposo de la nieta del fallecido, a quien una doctora trató de quitarle el móvil para impedirle hacer una grabación. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día sábado 2 de octubre 2021.